Desde la Asamblea venimos impulsando a finales de mitad del año pasado el proyecto de ley de provisión de fracking y bueno, esta es una parte más de las actividades que venimos realizando tanto en todas las líneas distritales o departamentales conjuntada de firmas, entrega de volantes, folletería e información sobre cuál es la problemática del fracking porque bueno, estamos tratando de avanzar para que se trate la ley de fracking en la legislatura y se prohíba esa técnica altamente contaminada Nosotros hemos analizado un poco, debatido que fue muy importante la movilización popular en diciembre del año pasado digamos, fue una derrota política la del gobernador que en su primera medida de gobierno tuvo que cambiarla, modificarla en el paso de dos, tres semanas debido al enorme apoyo social y de legitimación de la modificación de la ley 7722 a partir de esa lectura consideramos que hoy el gobierno tendría que dar un gesto político de incluir en la agenda de debate también el tema de fracking porque es algo que también perjudica y pone en riesgo las cuencas hídricas de todo el Mendoza digamos, del Gran Mendoza y de zona sur-este de la provincia En ese contexto también estamos en coordinación con distintas asambleas de La Pampa, Río Negro y Neuquén por el proyecto Portesuelo del Viento al cual desde la asamblea nos venimos oponiendo porque consideramos que el agua es de todos no es de una provincia y de una gestión en particular y entendemos que ese proyecto va a generar un enorme costo social a otras provincias afectadas, además a pueblos también de las zonas y creo que va a tener un impacto negativo más allá del progreso o en las riquezas que promete el gobierno En lo puntual nosotros ahora queremos seguir insistiendo en que el gobierno tendría que abrir las puertas al diálogo para tratar la ley de prohibición de fracking considerando el grave error que cometió en diciembre de no escuchar y subestimar de alguna medida en alguna manera la conciencia que tenía el ciudadano como un mendocino sobre lo importante que es el cuidado del agua en nuestra provincia Se lleva adelante la primera audiencia en la causa de OICOS contra el gobierno de la provincia solicitando la inconstitucionalidad del decreto 248 que es el decreto que regula la protección ambiental dentro de la actividad de fracking Mientras tanto nosotros seguimos mostrándole al poder judicial de la misma manera que se lo mostramos al poder legislativo que seguimos esperando que ellos hagan su trabajo como corresponde ya decidimos no exigirle ni pedirle más nada al gobernador de la provincia, al poder ejecutivo debido a que el poder ejecutivo muestra solamente signos de violencia y con los violentos no se puede hablar Si queremos participar no solo de la audiencia final en esta causa sino también de las sucesivas audiencias que se vayan fijando porque hay que tener en cuenta que son varias acciones que todavía se están tramitando que tienen que ver concretamente con el avance del fracking en la provincia de Mendoza pero esto es solamente a nivel judicial sabemos que las cosas se logran en la calle así como nosotros estamos ahora en la calle pedimos justamente que la justicia no haga la vista gorda también hay que destacar que nosotros no estamos acá para exigirle a la corte que falle a favor nuestro sino para que la Suprema Corte se acostumbre a llamar a audiencias públicas en todas las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental todas las audiencias tienen que ser públicas en todas las audiencias se tiene que escuchar a la ciudadanía y no solamente al actor y demandado esto es un cambio de paradigma que hoy estamos exigiéndole a la corte que realice que empiece a aplicar el derecho ambiental como justicia ambiental y no como justicia civil básicamente lo que está pasando en nuestro territorio es que nuestra ordenanza 813 que es una ordenanza que prohíbe el fracking en Tupungato que fue desde el año 2013 pero recién el año pasado fue publicada por las solicitudes de las asambleas esta ordenanza a ser publicada comenzó con un pedido de inconstitucionalidad así que en la actualidad nuestra ordenanza que prohíbe el fracking tiene un pedido de inconstitucionalidad entonces bueno estamos juntando firmas pidiendo a la Corte Suprema que declare nuestra ordenanza constitucional y también bueno estamos invitando para el domingo que hay un evento en Tupungato que es en el Cristo del Valle en donde todo el Valle de Uco y toda la gente que quiera participar vamos a subir al cerro y vamos a hacer un abrazo simbólico a todo el Valle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!